hola hola panquecitos yo soy dana de dana cupcakes y bienvenidos a nuestro canal el día de hoy les tengo una receta deliciosa y rapidísima de hacer vamos a preparar un espumoso de chocolate es prácticamente una gelatina muy aireada por lo cual da esta textura espumosa muy similar a un mousse pero está de verdad súper fácil de hacer rapidísima y con muy poquitos ingredientes los cuales pueden conseguir en el mercadito en el supermercado en la tiendita de la esquina les apuesto que todo lo encuentran muy fácil así es que no me largo más y los dejo con los ingredientes para preparar este delicioso espumoso de chocolate los ingredientes son un sobre para preparar gelatina en leche sabor chocolate de 120 gramos una taza y media de leche que equivale a 375 mililitros dos cucharadas y media de cocoa que equivale a 15 gramos media lata de leche condensada la lata es de 375 gramos pueden poner media lata un poquito menos o un poco más según ustedes prefieran una lata completa de leche evaporada de 360 gramos una lata de media crema de 225 gramos si es que no consiguen la media crema pueden sustituirlo por crema para batir y solamente utilicen la misma cantidad lo primero que vamos a hacer es en una ollita vamos a poner la leche vamos a encender el fuego y vamos a esperar a que comience a hervir vean esto me tomó solamente dos minutos tengan cuidado de estar pendientes de la ollita porque si no la leche puede hervir y se puede regar en este punto donde comienza a ser espumita voy a apagar el fuego y voy a agregar mi sobre de gelatina y voy a comenzar a incorporar perfectamente y aquí mismo voy a agregar la cocoa vean lo voy agregando de poco porque la cocoa tiende a hacer muchos grumos después de batir y mezclar bien así se ve toda una mezcla lisa sin grumos y la gelatina bien disuelta vamos a dejar enfriar unos cinco o diez minutos porque queremos que esto ya no esté caliente para el siguiente paso listo panquecitos mi gelatina ya está a temperatura ambiente y es que queremos que esté lo más fresca posible la preparación porque aquí viene el tip enorme de esta receta necesitamos que la leche evaporada y la media crema estén bien fríos antes de comenzar todo el proceso yo refrigeré mis latas por unas dos horas lo que pueden hacer también es ponerlas en el congelador media hora una hora y va a quedar perfecta la consistencia de su postre entonces en un vaso de licuadora vamos a poner la leche evaporada y la media crema bien y ahora lo que vamos a hacer es licuar estos dos ingredientes juntos el tiempo necesario para que se vea como una espumita queremos incorporar mucho aire lo que les aconsejo para no forzar su licuadora es que le den batir o moler por un minuto la dejen descansar unos 30 segundos o algo así y vuelvan a licuar más tiempo lo que buscamos es que aquí mi licuadora me marca que está en las dos tazas el contenido queremos que crezca hasta el número tres o hasta el número cuatro lo más que ustedes puedan incorporar de aire mejor para esta receta perfecto vean mi mezcla llegó al tres y medio entonces lo tengo perfecto aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a poner la tapa grande y por el orificio pequeño vamos a comenzar a agregar lo que nos falta que es la media lata de lechera y la gelatina que ya tenemos aquí disuelta vamos a hacer todo esto poco a poco y licuando en la velocidad más baja listo con eso es suficiente vean que cremosita está esta mezcla ahora sí vamos a nuestro molde esta vez estoy utilizando un refractario de 20 por 20 centímetros y la capacidad es de casi dos litros entonces me queda perfecto para esta mezcla voy a vertir vean queda perfecto y vamos a refrigerar por unas tres o cuatro horas o hasta que haya cuajado lo suficiente listo yo refrigeré el postre por aproximadamente cuatro horas y esta es la consistencia queda ya bien firme vean podrían desmoldar los si es que ustedes quisieran pero les voy a enseñar cómo lo voy a presentar yo con un poquito de crema batida voy a poner aquí solamente un copito en la parte de arriba la crema no la tengo súper firme porque quiero darle un poquito más de de una textura más cremosita para que empate muy bien con la textura de nuestro postre y arriba de esta crema batida voy a espolvorear un poquitito de cocoa para darle este terminal y simplemente voy a poner hasta arriba una cerecita para que esto quede todavía más coquete vean qué bonita presentación qué lindo y chulo nos quedó y sobre todo facilísimo y rápido de hacer así es que ahora sí vamos a probar un pedacito de esta delicia he aquí el resultado final y yo preparé mi porción con un poquito de crema batida porque siento que acompaña muy bien este postre y a ver espero que se note la textura de esto hay que rico vamos a probar el primer bocado directo sin crema batida solamente el espumoso es que de verdad es una textura bien cremosita espumosita a tercio pelada el sabor a chocolate queda delicioso gracias a ese toque de cocoa extra que le estamos poniendo ahora vamos a probar con un poquito de crema batida saben que se me ocurre que esto quedaría muy bien con algún toquecito de licor es decir que les recomiendo que a su crema batida le pudieran agregar rompope baileys o si es que no se quieren complicar con el tema de la crema batida arriba del espumoso al momento de servir pongan un chorrito de baileys o de rompope o de algún licor cremosito porque lo va a acompañar muy bien pues qué tal les pareció la receta panquecitos yo quedé fascinada con el resultado queda simplemente delicioso y simplemente elegante excelente para una reunión que sale de imprevisto lo pueden preparar bien tempranito y a mediodía ya lo tienen perfectamente presentado en un lugar para llevar y también está ideal para presentar en copitas individuales quedaría súper elegante y quién diría que es tan fácil de hacer pues si les gustó esta receta por favor ya saben regálenme un like y sigan invitando a gente linda a suscribirse al canal por favor hagan esto ya llegamos a los 50 mil suscriptores desde la semana pasada y no lo mencioné soy una mala estoy muy feliz contenta emocionada y motivada para seguir trayéndoles recetas ricas y deliciosas muchas gracias por abrirme las puertas de su cocina para preparar este delicioso espumoso de chocolate yo los espero la próxima semana con una receta más bye